María Cristina Camilo nació el 25 de diciembre del 1918 en San Francisco de Macorís. Se casó a los 16 años, pero su matrimonio duró poco y nunca volvió a casarse. Solo tuvo un hijo llamado Danilo, quien le dio cuatro nietos y nueve bisnietos. Es locutora y actriz, la primera locutora en aparecer en la televisión dominicana. Su primer trabajo como locutora fue en el año 1948 en La Voz del Yuna. Sin tener estudios de locución, solo una buena dicción. Luego se graduó como locutora y actriz y más tarde en comunicación social. Ha participado en 10 películas. Ha recibido varios reconocimientos, incluido el gran micrófono de oro. Además, a través del Canal 4 realiza el programa Abuelos 9-11, Emergencia de Amor, creado por el CONAPE, el cual se difunde los domingos de 8 a 9 de la mañana. Buenas tardes. Buenas tardes, mi vida. ¿Cómo estás? Mi saludo para usted. Gracias. Dios te bendiga. Amén, amén. Bendiciones para usted también. Amén, amén, amén. Esta tecnología, ¿hasta dónde nos ha ayudado y hasta dónde nos habrá hecho también tanto mal? Yo creo que sí. Nos ha ayudado mucho, pero nos ha hecho mucho daño. ¿Sabe que cuando yo vine de mi ciudad natal, San Francisco de Macorís, nunca me había puesto delante de un micrófono? Porque mi profesión era enfermera. Me había graduado en la escuela americana de enfermería aquí, de enfermera quirúrgica. Y por supuesto, yo desempeñaba mi labor en mi pueblo, en una clínica, la del doctor Tejada Guzmán. Y allí pasé 12 años. Y mi mayor sueldo fue 20 pesos al mes. Y como tenía un hijo y una madre y un padre a quien sostener, no me alcanzaba lo que ganaba. Y yo decidí pedirle aumento. Y él me dijo, el director de la clínica, que no podía aumentarme. Entonces tomé la resolución. Como yo me había preparado para ser una buena enfermera, y aquí estaba el director del hospital Marión, que era en esa época, el hospital mejor de la República Dominicana. Estaba dirigido por un compañero mío que había estudiado conmigo y que me quería muchísimo. Entonces decidí venir a buscar trabajo donde él, porque yo tuve la noticia de que aquí le pagaban a las enfermeras 50 pesos. Pero resulta que yo vine aquí, a la ciudad capital, donde una prima mía, Trina Amarante de Sánchez, a pasar mis vacaciones, porque la pedí para eso, pero era para buscar trabajo. Y cuando, estando allá, una otra prima, hermana de Trina, llamada Diana, tenía un enamorado que la invitó a que fuéramos al bazar del aire, en la voz del Yuna, porque todavía se llamaba voz del Yuna, lo que hoy es Radio Televisión Dominicana o ser TV. Pero en esa época se llamaba voz del Yuna todavía. Ese mismo año... Que era la que habían trasladado desde Bonao. La que habían trasladado desde Bonao. Esto que le estoy diciendo es en el año 1948. Cuando vinimos al bazar del aire, el locutor estrella de la voz del Yuna, Ramón Rivera Batista, se presentó al público y dijo, su atención, por favor, se requieren los servicios de cinco locutores. Que sean bachilleres, tengan buena dicción y buena voz. Yo sabía que hablaba bien porque me había educado en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega, con las unguitas españolas, las que me enseñaron a hablar. Y, por supuesto, ya era bachiller de dos ramas, porque en esa época se hacían distintas ramas. Y le dije, cuando llegué aquí a solicitar el trabajo, que me preguntó el dueño de la empresa, oh muchacha, ¿y qué tú busca aquí? Me había visto allá en el club de mi pueblo, porque le habían hecho a él un agasaje con una noviecita que tenía allá en esa época. Y entonces tenía una retentiva y me dijo, me vio y me dijo, oh muchacha, ¿y qué tú busca aquí? Yo le dije, vine por lo del anuncio. Dice, ¿qué anuncio? Le dije, bueno, el de que se solicitan locutores. Y tú eres locutora, me dice. No, te contesté, no soy locutora, pero tengo, soy bachiller, tengo buena dicción, así que pruébenme la voz. Me mandó seguido a hacer una grabación. Le gustó la grabación y ese mismo día me nombró. Imagínese usted, yo que ganaba 20 pesos y él me pone de inicio 75. Para mí eso había sido un salto enorme. Muy grande. Muy grande, muy grande. Bueno, entonces me mandó donde Julio César Félix, que le decíamos Bubito, que era el jefe de los autores, dándole las instrucciones de que me enseñara cómo desenvolverme ante el micrófono. y ahí comencé. A los 15 días, ya a mí me ponían a leer anuncios en muchos programas. Él me escuchó y me aumentó el sueldo a 100 pesos. Ya yo era millonaria. ¿Verdad que sí? Sí, fue premiada. Ay, Dios mío. Cinco veces el salario que tenía en San Francisco. Cinco veces me traje mi familia. Alquilé una casa. Bueno, desde entonces, hasta la hora presente, no me he dejado un día de utilizar los medios de comunicación para hacer algo. Soy una enamorada de la locución. me encanta también el arte dramático, el arte. Sobre todo, me gusta mucho la rama en que hace reír a los demás. ¿Por qué? Porque hacer llorar es fácil. Sí. Pero hacer reír es muy difícil. Y a mí me encanta que la gente ríe. Porque el que ríe está feliz. Y la felicidad que da la sonrisa, además del buen vivir que aporta. Así es. Así mismo. Realmente hay que agradecerlo. Así mismo. mire, doña María Cristina. Sin el doña, dígame María Cristina solo. Para uno es un tanto difícil, pero por el aspecto de la formación. Sí, sí, ya lo sé. En el caso suyo, eso mismo, ver los medios de comunicación, las exigencias que tenían anteriormente y compararlos con los medios de hoy. O con el uso que se le está dando hoy a los mismos. Bueno, oígame. Es como de la noche al día. Nunca, nunca yo pensé que los medios de comunicación tuvieran una evolución tan rápida y tan trascendental. Pero a pesar de que, claro, todo ha sido para bien, pero también ha sido para mal. ¿Para mal por qué? Porque ya en aquella época, cuando comenzaron los medios de comunicación, sobre todo la radio y luego la televisión, cuando llegó, eran personas que tenían cuidado de que cuando tomaban la decisión de hablar delante de un micrófono, su idea era educar y proyectarse como personas de bien. Ahora en la actualidad ya lo han tomado como, perdónenme la palabra, como un relajo. ¿Sabe por qué? Porque ya cualquiera utiliza los medios de comunicación para decir lo que quiera y como quiera. Así es. Los valores se han perdido. Desgraciadamente se han perdido. culpables los padres, somos los padres, porque nunca en la vida debió dejarse que la libertad tomara el sitio de los padres. Eso de que a los hijos hay que dejarles hacer lo que quieran. No, a los hijos se moldean, se les educa para que sean hombres y mujeres de bien. Y claro, ya han tomado los medios de comunicación, no sólo para insultar, sino para decir palabras obscenas que francamente yo cuando las escucho siento vergüenza ajena. Me da pena porque hay muy buenos locutores y locutoras muy buenos, pero desgraciadamente se están dejando tomar el sitio. Fíjese, usted se pone a escuchar las noticias. Cuántos locutores buenos leyendo noticias, cuántos, pero cuántos comentaristas, entre comillas, que no respetan, no solamente la dicción, la expresión, ni siquiera el concepto de lo que están diciendo, ni la persona. Así mismo. O sea, lamentablemente, en la era de la comunicación, que es esta, donde la tecnología nos ha ayudado a trascender, a llegar a otros públicos, a llegar a mayores rincones, y que se deberían de estar utilizando los medios, con esa enseñanza, así es, los estamos perdiendo, porque hemos querido parecernos y justificarnos, que nos parecemos al pueblo. No. Pero el pueblo, también hay que enseñarle. ¿Verdad? Lo que es correcto y lo que no. Así mismo. No es que el que esté en un medio de comunicación se ponga de una manera que ni siquiera lo puedan comprender ni entender. Por el contrario. Yo creo que tenemos que respetar y respetarnos a nosotros mismos, los que tenemos la oportunidad. Dios le bendiga. Esas son las palabras que deben repetirse una y mil veces. Y yo digo que, si yo tuviera la oportunidad de tener alguna empresa de medios de comunicación, yo le exigiría a mis empleados, a todos, pero más que nadie a los comunicadores, que lo que me hagan por esos medios, sea educar. Mire, usted no sabe el bien que se hace cuando usted enseña, pero que enseña bien, no enseñarle malas palabras. Usted sabe la pena que da que un niño escuche a un comunicador por una radio, que a lo mejor admira esa radio porque le ponen música que le gusta. Y usted sabe la pena que da que ese niño escuche palabras inmorales y que no respetan a los mayores, que no respetan a los profesores, que no respetan al público y que no respetan a nadie. Así es. Y muchas veces personas con mucho talento y mucha capacidad, con preparación, y se olvidan de que son un ejemplo a seguir y que todo el mundo no puede estar equivocado. ¿Verdad que no? Y realmente nosotros cuando hablamos y cuando decimos que los valores se han perdido, pero no es que se han perdido, es que los hemos abandonado. Eso, ay que linda palabra, así mismo es. Todos tenemos intimidades, todos tenemos muchas formas, pero también todo tiene su lugar. Todo tiene su lugar, eso es verdad. Y yo creo, yo creo, que nunca en la vida, nunca, nunca, se deben de perder los valores. Porque ante al contrario, cultivarlos. Porque eso es lo que nos hace personas respetables. Yo le aseguro a usted que cuando escucho cualquier palabra de esas, lo único que digo es, perdónalo señor, porque parece que no sabe lo que dice. Esa es la única palabra que me sale, perdónalo señor. ¿Han pensado que trascienden más con esas conductas? Sí. Pero al final, trascenderán más, pero también tendrán menos respeto como personas. Menos respeto y... Y como profesionales. Y profesionales. Y profesionales. Al regreso. Yo quiero que todos ustedes, a mi edad, hagan lo mismo que yo. Que no se me sienten en una mecedora. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto. Vamos con Fabio Ureño Ortiz. Es el locurreality que conoce el país, destacando las realidades de nuestra sociedad, así como las de las tradiciones de los municipios y provincias, con interesantes entrevistas a personalidades en el ámbito político, social, deportivo, artístico, cultural y más. En una producción de Ángel Puello Televisión Group, domingo a la medianoche, por Colorvisión. El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino. Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval De Museos Educación Vial Arte y Espectáculo Con el Espíritu de Navidad De Casandra De Bonje Semana Santa De Batalla Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios, donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas Las historias que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen Vamos con Fabio Ureña Ortiz El locuriality que conoce el país Primera locutora de la Lotería Nacional Sí señor Sí señor Sí señor ¿En qué año fue que usted inició? La Lotería era de Montsabignon Era que la tenía arrendada Y entonces Trujillo se la quitó para hacerla la Lotería Nacional Al hacer la Lotería Nacional Al hacer la Lotería Nacional El 24 de octubre de 1950 A las 8 de la mañana Se realizó el primer sorteo Y fue en donde hoy es la parroquia San Pío X Frente al Parque Independencia Que ahí había una escuela Que era la Escuela Cuba Entonces ahí pues fuimos un equipo que se nos entrenó Para que efectuáramos el sorteo Yo fui la única mujer ¿verdad? Porque era de la voz dominicana Era que mandaban el equipo Y como yo era la única locutora Todos los demás eran hombres Entonces mandaron un equipo de hombres Y a mí que era la única mujer Entonces ahí ese día realizamos el primer sorteo Y estuve en la Lotería Nacional Hasta el año anterior a este O sea hasta el 2018 ¿Sabe por qué dejé la Lotería? 68 años Sí señor ¿Usted sabe por qué dejé la Lotería? Un 70 Desde el 1950 Ah sí Al 2018 Es verdad 68 años Este 70 tengo en la radio Este perdón Pues qué pasa que la dejé Porque a mí se me hizo una operación En un ojo De un implante de córnea Que resultó ser un fracaso Se me hizo el implante Pero el ojo no vio nada No he visto nada de ese ojo Y entonces el otro Tiene glaucoma Que usted sabe que poco a poco La glaucoma es el cáncer de los ojos Y ese mal va disminuyendo la vista Poco a poco Poco a poco Y yo por el temor de equivocarme Con un número Porque nunca Gracias a Dios No me ocurrió Dejé de seguir Cantando la Lotería Pero no obstante Sigo en los medios Aquí en Radio Televisión Dominicana Tengo un programa Que es Ahora Mi esperanza Y mi consuelo Mi alegría Y mi amor Se llama Abuelos 911 Emergencia de amor Está dedicado a la familia dominicana Ese programa lo creó La licenciada Nathalie María Para que los envejecientes Porque ella dirige El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente Y ella lo creó Para que los envejecientes Tuvieran Un programa de orientación Pensó en mí Porque Ella dice que Me admiraba Como locutora Y No Tuvo Mejor vista Que esa Porque Para mí Eso ha sido Un regalo de Dios Y una motivación Y una motivación Yo me le pongo De ejemplo Yo le digo Mírenme a mí Con mis cien años Encima Todavía estoy Productiva Activa Participativa Y por supuesto Protegida Yo Aquí Vengo Para que ustedes Me vean Y me tomen De modelo Yo quiero Que todos ustedes A mi edad Hagan lo mismo Que yo Que no se me sienten En una mecedora A contar los días Y las horas No Sean activos Porque Ser activos Da vida Y Si tenemos La dicha De que el Señor Nos premie Con algunos años Encima Pues Que mejor Que aprovecharlos Y servir Y servir de ejemplo A los demás Y ayudarles Y ayudarles Porque yo Cada vez que puedo Yo les ayudo En algo Aunque sea Con un consejo Porque que bueno Es ser Un anciano Que se dedique A que el otro Anciano Sea feliz Y usted Una motivación Para Para mucha gente Joven Que piensa Que la vida Se agota Muy rápido Así es Sin embargo Es una cuestión De vivir cada día Cada día Y de luchar Cada día Por las cosas Que se quieren obtener Así mismo es Así mismo es Yo soy una mujer Que ahora mismo Ahora mismo Se siente feliz Porque puedo Todavía servir De ejemplo A la juventud Y a las personas mayores Que quieran seguir Mi ejemplo Yo quisiera Como que Todos Todos Los dominicanos Y dominicanas Piensen Que después De Dios No hay nada Mejor que Amar al prójimo Como a sí mismo Y amar al prójimo Es Darse hacia ellos Con todo Lo que uno pueda dar Que bendición Que bendición Mire Y nuestro país Usted que ha vivido Diversas generaciones Y toda la historia Realmente contemporánea Nuestra Porque usted nació En 1918 Si señor Entonces Usted vivió Lo que fue La era de Trujillo Si toda Completa Toda la historia De la revolución Si señor Los gobiernos Del doctor Balaguer Todos De ahí para acá Lo que se nos ha llamado Que es La democracia Cierto ¿Qué usted visualiza Al día de hoy De cómo va Nuestro país Y qué siente La sociedad O sea Estamos realmente Desarrollándonos Y avanzando ¿O usted siente Que estamos repitiendo Épocas Pasadas? Estamos repitiendo Épocas Que no debíamos Repetir Porque nos estamos Olvidando De que No hay nada mejor Que la democracia Pero la democracia Vivida Como se debe vivir Yo estoy notando Como que se nos está Ya escapando El respeto A los demás Y eso No nos puede conducir A nada bueno Yo quisiera Como que Todos pensáramos En que lo que debemos Hacer es Sembrar amor Dar amor Y quien siembra amor Y da amor Recibe amor En abundancia Yo quisiera Como que Mire fíjese Yo que he visto Desde la era de Trujillo Hasta acá Todos los gobernantes Todos Uno por uno Yo los he admirado Y los que Han hecho Las cosas malas Los he repudiado Pero de todas Formas Yo puedo decirle Con toda sinceridad Que Si nosotros Queremos Que Dios Nos siga bendiciendo Tenemos Que Pensar Primero Respetar A los demás Para que Se nos Respete Si Porque hablamos De Como ciudadanos De que queremos Cosas Si Pero al final También nosotros Tenemos que Todos tenemos Todos tenemos Que cumplir Eso es Tenemos Deberes Y derechos Y derechos Pero si Si faltamos A los deberes Entonces No tenemos Derechos No tenemos Derechos Muchas veces Yo he dicho Que Ahí es donde Está la parte De la democracia Que no es Comprendida Que no es Comprendida Yo Eso lo decía Yo a mi hijo En uno de estos días Yo le dije A mi hijo Que pena Que La mayoría De las personas Ahora no saben Lo que es Vivir en paz Lo que quieren Es vivir Como Como Revoltados Todo el mundo Y peleando Uno con el otro Y no mirando Las buenas cualidades Que tenga el otro Señor ¿Por qué? Que bueno sería Que nos amáramos Los unos a los otros Quizás Que nos respetáramos Quizás uno Se atreve a pensar Que el desconocimiento De esta generación Que ha visto una vida Muy diferente A la que nosotros Tuvimos que vivir Y de la cual Nosotros tuvimos que Ir aprendiendo Cierto Entonces Ese desconocimiento Es lo que está Haciendo el daño Porque No saben Cuáles van a ser Las consecuencias Así mismo es No hay la suficiente No pero es que No las quieren ver No no las quieren ver No las quieren ver Y hay que verlas Y hay que verlas Yo le aseguro que En mis oraciones Yo soy una mujer De fe Yo tengo la fe En que Dios Siempre ha mantenido Este pueblo Bajo su bendición Y lo seguirá bendiciendo Y como soy mujer Y como soy mujer de fe Vivo orando Para que vuelvan a renacer En los corazones El respeto El amor Y sobre todo La comprensión Que yo Respete lo que usted piensa Pero que también Usted respete lo que yo pienso Que usted me diga Una cosa Con amor Para que yo se la pueda devolver Con amor Y que la democracia también Tiene mucho de tolerancia Eso Tenemos que aprender a tolerar A ser tolerantes Y a respetar Las posiciones De cada quien Sí señor Porque aquí hay Un ejemplo En el béisbol Que es algo que nosotros Dominamos mucho Y nos entretenemos mucho Sí Son muchos Pero muchos Entonces De la mejor manera Que el juego Se disfruta Es cuando van De los dos equipos Que se estén enfrentando En ese momento Cierto Cierto Y saber que uno va a ganar Y el otro va a perder Así es la política Así es Tenemos también que aceptar Que existan De otros partidos De otros colores Con otras ideas Y que al final Se impongan Las que la gente decida Las que el pueblo decida Las que todo el pueblo decida Así mismo Mire Radio Televisión Dominicana Que tenía Tantos artistas Wow Tanta formación Sí Y hoy ¿Cómo usted ve Esos programas Las cualidades Que tenía que tener Un artista Antes para poder Presentarse Ante los medios Sí Sí Mire Mire Ha faltado Lo que yo digo Que ha faltado Preparación Una escuela Real La escuela Mire La voz dominicana Tenía Una escuela De baile Una escuela De canto Una escuela De locutores Una escuela De arte dramático Una escuela De modelaje Todo eso Lo tenía En la escuela De locutores Mire Usted sabe Cuántos años Tuvimos que pasar La generación De aquella época Mía En la escuela Para graduarlos Como locutores Tres años Recibiendo clases De Decanos De la facultad De ciencias De la universidad De santo domingo Que no se llamaba Autónoma Todavía Y eran Eran catedráticos Que venían A dar clase Porque nosotros Se consideraba De que nosotros Teníamos Que prepararnos Como locutores Para competir Con los locutores De los países Avanzados Nosotros Nos graduamos En esa época Solamente Nueve De una infinidad De alumnos Que hubo ¿Por qué? Porque eran Muy exigentes Muy exigentes La voz dominicana Preparaba A las modelos Para que Se pudieran Mostrar Ante las cámaras Con arte Ahí Aquí Hasta los cómicos Tenían que Tener Un lenguaje Decente Apropiado Apropiado Yo le puedo decir Pero tenían que tener También Capacidad No Preparación 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 Aquí Por la voz dominicana No pasaba Un solo locutor Que no Hubiera hecho ya Su bachillerato Y su escuela Mire Yo puedo Notar Decirle a usted Julio César Félix Bubito Ramón Rivera Ramón Rivera Batista Hugo Gómez Batista Pedro Pérez Varga Cuello Batista Fidencio Fidencio Garris Francisco Grullón Cordero Déjame ver Déjame ver cuántos más Eran locutores Los locutores que Billy Berroa Los locutores que Se ponían ante un micrófono Usted sabía que Iban a hacer su labor Bien Y diciendo Las cosas como eran Nada de malas palabras Y sin embargo Podía usted asegurar Que el pueblo Les admiraba Les quería Y les Siempre le tenían Un respeto Le respetaban Un respeto Así que Ese cuadro de comedias De aquí Lo dirigió primero Don Emilio Aparicio Luego después Doña Divina Gómez Ana Gómez Y después Doña Antonia Blanco Montes Esos fueron Artistas Que dieron su vida Por el arte Pero Qué Artistas Están bien preparados Porque Tenían escuela Ahora no quieren pasar Por una escuela Ahora lo que quieren es Pararse delante del micrófono Y decir lo que quieran Sí Ahora todo el mundo Quiere ser muy Sí Muy sí Sí Muy cada cual Muy cada cual Y lamentablemente Así es Así no se enseña tampoco No debe ser No debe ser Porque hay elementos Que tienen que aportarse Y que tienen que realmente Cierto Tenerse En sus momentos Está bien que Haya un talento Pero el talento que no se cultiva Se pierde Se pierde Se pierde Se pierde O sea realmente Porque todo en la vida Hay que darle mantenimiento Así es Así es Mire Usted empezó a los 30 años En la comunicación Sí señor O sea Eso es para que uno Entienda Que en la vida No hay edad Para hacer las cosas No hay edad Para empezar Ni tampoco Para terminar Sí Porque cualquiera A los 30 años Dirá No Yo quise hacer tal cosa Sí Y en esa época También Había muchas limitaciones Oh Y también La longevidad Era menor O sea Muy poca Era muy poca Ya una persona De 40 y pico de años Sí Ya se consideraba mayor Mayor Muy mayor Muy mayor Muy mayor Bueno A los 50 ya Le decían Viejo Ay Ay Esa es una vieja Ay Pero es una vieja 50 años Ay Dios mío Usted ha dado una cátedra Muy grande A mucha gente Bueno De que No se está viejo No Yo tengo una poesía Que la Que la La digo Con todo el amor Que dice Viejo No Que no es viejo Lo que hay Es que nos llegó la tarde Pero es una poesía preciosa Y entonces eso Nos llegó la tarde Pero no Que va Viejo No 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 Mire Vamos a desmontarnos Aquí en Radio Televisión Dominicana En CERTV Ajá Y vamos a acompañarle A entrar a los estudios Sí Como no Que Para usted Es su En su casa También Esa es mi casa Yo le digo siempre Cuando me entrevistan Y me preguntan Que 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 yo siento Con Visitar la voz dominicana Digo Llegar a mi segunda casa Porque me la hicieron encima Cuando yo llegué Era una casita De dos plantas Que no tenía Nada 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 Que admirar Y me dice Mire usted Como se ha vuelto Está preciosa Ahora mismo Preciosa Este administrador La ha puesto Que Ni cuando no iba Era tan linda Está preciosa Ahora Vamos Buenas atenciones Así que Vamos Al regreso Oh sí Yo tenía un horario De radio Y otro de televisión Vamos 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 Acompáñanos Donde quiera que estés Vamos Queremos ser parte de ti Contacto Vamos Vamos Fábio Ureño Ortiz Es el locurriality Que conoce el país Destacando las realidades De nuestra sociedad Así como Las de las tradiciones De los municipios Y provincias Con interesantes Entrevistas A personalidades En el ámbito Político Social Deportivo Artístico Cultural Y más En una producción De Ángel Puello Televisión Group Domingo a la medianoche por color visión El formato de nuestro programa es innovador, ya que tiene la peculiaridad de que las entrevistas se pueden hacer desde nuestro vehículo, nos trasladamos a cualquier lugar acorde al tema a tratar, dando a conocer a los televidentes las vivencias y costumbres de cada persona y destino Realizamos programas especiales de los que destacamos Vamos de Carnaval De Museos Educación Vial Arte y Espectáculo Con el Espíritu de Navidad De Casandra De Bonnier Semana Santa De Batalla Cruz Roja Reciclaje Otras personalidades que han estado con nosotros Además, nos trasladamos a diferentes provincias y municipios donde les llevamos a nuestro público las historias, tradiciones y personalidades reconocidas que se han destacado por sus trayectorias dentro y fuera de su lugar de origen Vamos con Fabio Ureña Ortiz El locuriality que conoce el país CERTV Corporación Estatal de Radio y Televisión Canal 4 Es un canal de televisión abierto dominicano lanzado en el 1952 como el primer canal de televisión del país y el tercero en América Latina Es propiedad del gobierno dominicano Fue fundado bajo el nombre de la Voz Dominicana y salió al aire el primero de agosto del mismo año Su dueño original era José Edismendi Trujillo Petán La estación funcionó como una combinación de radio y televisión que transmitía programación en vivo por seis horas La emisora fue usada como herramienta de propaganda al régimen trujillista hasta su caída en el 1961 A partir de ese entonces la estación fue renombrada como Radio Santo Domingo Televisión Luego fue relanzada como Palacio Televisor Para los años 70 fue renombrada nuevamente como Radio Televisión Dominicana nombre que se mantuvo por varias décadas En el 2003 fue relanzada como la Corporación Estatal de Radio y Televisión mediante un decreto la cual la hace una empresa autónoma que puede sustentarse tanto del gobierno como del sector privado En el 2016 es renombrada como 4RD pero la institución encargada del mantenimiento del canal aún lleva el nombre de CERTV Yo creo que tienes 70 años viniendo aquí Sí, 70 Viniendo aquí a Y cumplidos Ay, ya, ya Voy ya para 71 porque vine el 15 de septiembre de 1948 Te recuerda esas fechas bien exactas Ay, sí gracias a Dios es que eso me marcó en la vida Sí esas emociones que usted sintió esa satisfacción de poder de poder poder llegar a un sitio donde una ¿Eh? No, y esa época de oro en el momento que venir a esto era tan difícil y esa semana aniversaria Ay Ay, Dios mío Bueno, aquí estamos entrando, ¿verdad? A nuestra casa a nuestra segunda casa Entonces vamos bajando por la rampa Mire usted cómo ha prosperado esto Cuando ya llegué a una casita de dos plantas no tenía todavía ni escaleras lo que había era una rampa con unas tablitas para uno subir a la segunda planta porque era hasta allí La emisora llegaba hasta aquí nada más Y entonces este la segunda planta estaba el despacho del del dueño la dirección general ¿Era Petán? Petán y la dirección general Aquí ascensor no había ni se soñaba pero después sí ¿verdad? Entonces la cuando ya hicieron la la el edificio para la televisión que lo hicieron los hermanos iglesia en eso cuando estaban haciendo el edificio ya allá para la televisión entonces ya comenzaron a poner ascensor y esas cosas Y usted pasó de la radio entonces fue ya a la planta A la televisión no las dos cosas Las dos cosas juntas Oh sí Yo tenía yo tenía un horario de radio y otro de televisión Una conquista Gracias a Dios Gracias a Dios Esa es una maravilla Yo quiero que usted sepa que cuando yo vengo aquí yo me siento como que estoy en mi segunda casa y yo digo bueno esto me lo hicieron encima aquí pasé el ciclón David El ciclón David lo pasé yo aquí ¿Usted estaba aquí? Sí Oh sí Ah O sea que en ese momento usted estaba también trabajando Sí Yo estaba trabajando porque estábamos anunciando verdad las cosas que había que anunciar Vamos para acá camine un poquito ahí para ponernos así Gracias Usted también tuvo esa gran oportunidad de conocer tantos artistas famosos y de calidad Y de calidad De calidad Todos los artistas del mundo que tenían fama desfilaron por la voz dominicana Todos No se quedó uno Todos 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 Eran Es que dicen que en eso el jefe era medio orgulloso Sí Pues por aquí pasaron los mejores artistas Pedro Pérez Vargas La Toña La Negra María Luisa Landín ¿Cómo se llamaba la de Argentina? Libertad La Márquez Ay Libertad La Márquez Qué mujer Tan Pero aquí por aquí pasaron todos Ahora aquí nosotros teníamos muy buenos artistas pero muy buenos así así que aquí había también mucho talento bueno por eso aquí no esta era una cantera de artistas maravillosos que verdaderamente la voz dominicana estaba llena de artistas buenos a esta generación hay que marcarle mucho lo que fue Eduardo Brito y enseñarle quién fue Eduardo Brito un tenor maravilloso un hombre que en esa época cantaba precioso que no sólo por lo que le sucedió en su vida y como terminó su vida lamentablemente producto de una de una era pero lo que eran sus cualidades sus condiciones y era un hombre muy respetuoso por eso muy respetuoso eso es importante que esta nueva generación lo sepa así mismo porque también así se va exigiendo un poquito más es una pena verdad que muchos dominicanos no conocen los grandes valores que hemos tenido nosotros como artistas porque solamente se nombra María Montés se nombra María Montés sí claro María Montés fue la única que llegó a Hollywood y conquistó el mundo y como vivió fuera como vivió en Francia entonces eso la destacó un poco más pero nosotros tuvimos muchos talentos pero muchos que no salieron no 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 joyas aquí habían joyas y con la condición de irse a otros teatros a otros lugares y prefirieron quedarse aquí con nosotros porque todavía recientemente uno escucha la historia de Anthony Ríos que nunca quiso irse a vivir fuera por más ofertas que le hicieron así es con la condición de ser un artista internacional y se sacrificó y dijo no yo prefiero quedarme en mi país realmente no 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 nosotros hemos tenido unos valores maravillosos bueno yo le puedo decir que yo me sentía orgullosa de presentar a cualquier artista nuestro cuando habían esos desfiles de la semana aniversario tanto orgullo sentía de presentar a un extranjero como presentar un dominicano pero por más todavía el dominicano porque competir con esas glorias que venían de fuera no era lo mismo y usted sentía ese orgullo de que estaba bien representada así es así mismo realmente es algo que uno tiene que seguir valorando valorando independientemente de que hoy hay artistas que son de tecnología y que y que eso les puede ayudar para que ellos puedan desempeñar su papel pero nosotros tenemos que reconocer que anteriormente era el talento era lo que realmente imperaba imperaba eso era antes era sí mismo y yo por eso le insisto tanto cualquier persona que me pregunta y usted que cree que que consejo usted le da a la juventud yo lo primero que le digo que se prepare porque el que no se prepara no puede pensar en la vida ser un triunfador hay que prepararse y hay que prepararse porque usted no sabe cuándo llega la oportunidad en el caso suyo hubiera dicho a mí cuando yo me estaba preparando para enfermera que yo iba a ser locutora sin embargo y que realmente donde se iba a destacar en su vida era en la locución así mismo es pero fíjese que eso me ayudó porque al estar preparada para hacer cirugía porque yo me gradué de enfermera quirúrgica estar preparada en esa rama me ayudó muchísimo a no tenerle miedo a enfrentarme en la vida a cualquier profesión eso es y claro y lo que le digo el sentido de la oportunidad el día que tuvo esa oportunidad yo he dejado nunca de aprender Dios la premió así mismo y mire yo nunca he dejado de aprender aquí terminé de ser de estudiar la locución pero seguí estudiando entonces comunicación social y terminé ya eso y ahora con mis años estoy aprendiendo a manejar las computadoras porque no me puedo quedar atrás que bien tengo que manejarlas ¿verdad? así es así yo se lo digo a las abuelas y a los abuelos no se queden atrás pónganse al día adelante adelante porque si no se quedan hay que actualizarse hay que actualizarse realmente yo vivo feliz por eso ese es mi set me lo están preparando vamos a ver para yo como camino a hacer mi programa de abuelos 911 emergencia de amor este es el programa que me llena a mí de mucha satisfacción ¿saben por qué? porque aquí yo me le pongo de ejemplo a las abuelas y los abuelos y sobre todo le digo a los nietos a los bisnietos porque yo tengo bisnietos que deben ir respetando a los mayores ahora últimamente como que se está olvidando que deben enseñarse a la juventud a respetar a las personas mayores los mayores los mayores somos los troncos ustedes los niños son las ramas así pues que deben respetar a los mayores porque los mayores lo que le van a enseñar es cosas buenas nunca le van a enseñar malas palabras nunca y ustedes cuando las escuchen por algún radio no las imiten no las repitan eso se lo digo yo a mis nietos a mis bisnietos y que las experiencias que no han vivido ya nosotros los que somos mayores que ellos somos los que les vamos a ir atando la pauta de cómo llevarlo de cómo hacerlo de cómo poder inclinarse hacia el bien de una experiencia nuestra eso ellos tienen que saber eso mismo y no ustedes nunca en la vida pueden imaginarse lo que vale un buen consejo así es eso es algo maravilloso maravilloso bueno ustedes notarán que están aquí moviéndose muchas personas alrededor nuestro pero es que están preparando el set para que yo haga el programa que ustedes van a recibir el domingo en la mañana así es el de nosotros será el domingo en la noche y este es en el que estoy también acompañada con un galán tan hermoso es nada menos que pasarse en la noche así a qué hora a las doce de la noche a las doce ese lo va a ver usted al otro día grabado por el youtube ah bueno bueno pues fíjense a las doce de la noche se va a pasar este programa pero también pueden verlo por youtube porque a cualquier hora ya se pueden ver los programas así es así es que ya no hay hora hay hora para llevarlos pero ahora para verlos a cualquiera la primera presentación tiene un horario pero luego nosotros podemos decidir en qué momento lo vamos a ver así mismo así es bueno yo la voy a dejar aquí en su sed ya cierto que se está preparando sí a usted darle todas las gracias y todas las bendiciones no quién es que tiene que dar gracias soy yo imagínese usted no sabe lo feliz que usted me ha hecho con esta entrevista ¿por qué? porque me ha hecho recordar cosas que francamente las tenía dormidas ahí pero gracias muchísimas gracias por haberme invitado a este programa no siempre y usted es una enseñanza una enseñanza de amor una enseñanza de superación y una enseñanza de que la vida continúa siempre o sea nosotros tenemos que estar simplemente pidiéndole a Dios la oportunidad para que entonces cuando llegue tengamos la forma de aprovecharla así que usted es una bendición y es un ejemplo para nuestro país y para el mundo gracias Dios le escuche ojalá yo ser un ejemplo que Dios se le bendiga amén gracias igual gracias